Hola, muy buenas, aquí Rapsodos para Gunner Games. Vamos a empezar el día de hoy una nueva entrega de sangre, desgarros y sudor con Kratos en God of War Ascension. Así que bueno, vamos a empezar la guía y como siempre, bueno, dedicarle a los que en un futuro ya vengan a decirme que porque hablo que estarían bastante mejor caído, que os vayáis a tomar por culo, con cariño. Como siempre vamos a mandarles un saludo muy cordial a nuestros compañeros de Chombeat Games. Iros pasando, por supuesto, que ahí estarán artículos nuestros. Y esas pequeñas colaboraciones que de tanto en cuanto podemos hacer. Así como novedades de guías nuestras y cosas de estas. Aunque bueno, eso igual a final de mes ya iremos viendo siempre en el link de abajo, en la descripción. Chombeat Games Chombeat Games Y bueno, comentaros que dentro de poco también haremos la demo de The Last of Us. El mismo día que estrenamos esta guía, por la noche, un bonito streaming. En directo. Creamos el perfil. Que se lo he tomado con mucha calma. Puedes tener aquí muchas ganas ahora mismo de matar y destrozar cosas, pero... El perfil. Pasito a pasito. Normal. Que soy yo. Acordaros. Si fuera Arpiro pondría nivel más alto siempre. Que nos conocemos. Gracias. Gratos. El gran general espartano fue finalmente derrotado. Enloquecido, torturado y desorientado. El guerrero se vio atrapado como una mosca en la red de las furias. Nunca, nunca más. Esto es lo que vimos en la demo. Que no pudimos jugar, por cierto. Hola, grazos. ¡Fuera! 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 ¡Fuero! ¡Fuero! Pareces confuso, Kratos. ¿Te cuesta recordar el tiempo que hemos pasado juntos? Toma leche. Sí, mi hermana. Fue una grosera al interrumpirnos. Alecto nunca sabido comportarse. No pasa nada. Sé muy bien cómo enseñar. ¡Respeto! Y te duele más a ti que a mí, ¿verdad? ¡Fuera! Por lo que has tomado, le debo eso. ¿Es eso lo mejor que puedes hacer? Toma. Tu ira no significa nada. ¡Ningún mortal me hará caer! Te crees hasta el final, porque te eligió, héroe. ¡Eres un medio mortal! ¡Vale! ¡Ares es un nefio por querer recuperarme! ¡Ares lo que hagas! ¡Nunca me cogerás! ¡Ya veremos! ¡Ven, bichito! ¡Nunca me cogerás! ¡No! ¡No! ¡Aresisktas! ¡Nunca me cogerás! ¡No! ¡No! ¡Vete pronto! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver cómo te las arreglas Contra el hecatón, Kiro Si supiera lo que es Ah, qué asco Ah, qué asco Ah ¡Ah! ¡Ah, cabrón! ¡Ah! 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 ¡Hala, hala, hala! ¡Qué desproporcionado! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Ah! ¡A más! ¡Ah! ¡Me ha pillado! ¡Awe! Esto ha sido culpa del amiguete de... ...de chombi otra vez. Que me ha sonado el móvil. Me ha distraído. ¡Wow! ¡Uf! ¡Uy! Por los pelos. ¡Ya! ¡Venga! ¡La sonrisa! ¡Para ti! ¡Lo puedes derrotarnos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ajunta! ¡Ajunta! ¡Ah! ¡Pero he hecho la primera! ¡A parte! ¡Ao! ¡Aaah! ¡Aaah! Me quiero bajar un momento Seguro que me estoy perdiendo algo ya Algún secreto, algún cofre Vale, no había ningún cofre Bueno, estaba convencido que lo habría Así que tampoco he hecho mal Otra cosa es que le haya cagado con la intuición de que había algo Pero es culpa del juego que no me ha dejado saltar O bajarme Estúpido cuervo, míralo Eso es lo que les pasa Oh Oh Esto me gusta Pero ¡Au! Ah, me he equivocado, DR Interesante Estoy Moreno ¿Cagradillo? Me he tratado por saco Nada como los viejos tiempos Kratos moviendo cadenas gigantescas Donde se necesitaban 500 esclavos para moverla Kratos lo hacía solo Aquí voy caminando porque no me queda más remedio No seré tan blanda como mis hermanos Nunca he visto una marca igual Nos liberará de las garras de la furia Está maldito, no os acerquéis Oh, hola, hola ¿Qué es esto? Estúpido bicho Pero... ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Yuhu! ¡Más billetos! ¡Venga! ¡No veo nada! ¡Ah! ¡Ah! Me parece muy bien, pero... Ah, vale, saltar. Pequeño horror. Ya tenéis que despejar a vuestra duda. Debajo de la falda. Llevo unos calzones. No tienes nada para curarme. Mira, curarme, curarme, curarme. Ahí no llego, ahora mismo. No llego, no llego, no llego, no llego, no llego. No llego, no llego, no llego, no llego. ¡Ah! Ya empezamos ¡Ah! ¡Pensado! ¡Esto tío monstruo! ¡Pensado! ¡Pensado! por si no lo habéis pillado ha 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 mi lado que me felicidades oh 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 ¡Gloria al Olimpo! ¡Soy libre! ¡Los dioses me dan fuerza! ¡Ahhh! ¡Alto monstruo! ¡Au! ¡Pero te has vuelto! ¡Más fío que antes, incluso! ¡Gar! 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 ¡Aló! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¡Ah! 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 Me pierdo un poco, no sé a veces dónde caigo. ¡Ah! 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 Lo voy a invocar, es que lo veo venir! ¡Ah! 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 ¡Ah!